El Señor dice en el libro de lamentaciones capítulo 5 Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sion que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Tú que escuchas, escudriñemos la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorías sobre los rebaños del Señor, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecidos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sean la gloria y el dominio para siempre. Amén. Tú que escuchaste, medita en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien, sean temidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.